Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Sevilla Fútbol Club afronta esta última semana del mercado estival de fichajes con la necesidad de buscar salidas a los jugadores que no cuentan para Julen Lopetegui, desde descartes que en ningún caso serían inscritos como Ñañón o Amadú, hasta futbolistas que a día de hoy tienen ficha pero cuyo protagonismo a lo largo de la presente temporada se antoja tan secundario que vendría bien que liberasen más salarial y buscasen minutos en otro club. Este último grupo lo integran jugadores como De Jong, Múnir, Goodell y nuestro protagonista de hoy, Pozo, a quien esperan en el Granada Club de Fútbol si antes logra resolver una condición indispensable para poder salir y del presente y futuro de Pozo en el Sevilla Fútbol Club vamos a hablar durante los próximos minutos en el canal pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, el Granada por lo visto ha alcanzado un principio de acuerdo con el Valencia Club de Fútbol para el traspaso del lateral derecho Dimitri Fulquier, futbolista que conoce perfectamente la Liga Española, cedido en el Getafe y Granada últimamente y quien ya trabajó de hecho a las órdenes del mismo José Bordalás en el Getafe y ha elegido al canterano sevillista para suplirle, esto refiriéndome evidentemente al conjunto nazarí. Pozo ya cursó una temporada en los carmes, ya jugó un curso en el conjunto granadino con un papel protagonista en el ascenso nazarí a primera división y de ello hablaremos también más tarde cuando repasemos también sus números y también su rendimiento estas últimas temporadas con un final no tan feliz como el que se presuponía en el Eibar. Entonces, hay que decir eso sí que en el Granada jugaba como extremo y ahora Robert Moreno le ve como carrilero diestro posición de la que maneja buenos informes del de Wevar desde su etapa como seleccionador nacional. De hecho, ya el pasado martes el diario ideal de Granada avanzaba que en el caso de vender a Fulquier, dos blancos y rojos irían a por Pozo. El traspaso está prácticamente cerrado a falta de oficialidad y el galo será hasta 2025 jugador del Valencia que pagará 2,5 millones de euros y hasta un kilo más en variables. Sin embargo, se ha encontrado con una pequeña traba y es que el Sevilla Fútbol Club exige a Pozo renovar su contrato para dejarle salir cedido, algo que parece que no ve con buenos ojos porque en ningún momento ha contado con la confianza de los últimos entrenadores del conjunto sevillista y en el caso de Julio Lopetegui pues está más que claro que no cuenta con él y más tras la llegada de Gonzalo Montiel y es que Pozo, tras la salida de Alex Vidal, pues podría pensar que podría ser el suplente de Jesús Navas y aprender del Palaciego. Además, es un chaval de la casa. Se le podría haber dado una oportunidad, pero por A o por B y de eso también hablaremos durante los próximos minutos pues no se le ha dado el Sevilla Fútbol Club. El Internacional Sub-21, hay que decir que tiene vinculación con el club nervionense hasta el 30 de junio de 2023, dos años le quedan por tanto de contrato y aunque en teoría no habrá problema para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, tiene sus dudas ya que es verdad que lo ha intentado todo reconversión de extremo lateral incluida para hacerse con un sitio en el Sevilla Fútbol Club sin llegar a convencer a Julio Lopetegui y de hecho, ojo, esta sería la cuarta sesión seguida del sevillano. Por tanto, entiendo también en parte su desencanto y quizá ya su deseo por desvincularse del todo del Sevilla un jugador que el curso pasado jugó en la sociedad deportiva Ibar equipo descendido a la segunda división por eso comentaba también que el tramo final de su carrera hasta el día de hoy no ha sido lo más bonito del mundo pero sí que, por ejemplo, estuvo en la 19-20 en el Mallorca equipo con el que también descendió pero sí que dejó buenas situaciones y solo estuvo en esa segunda vuelta en la primera jugó en el Sevilla y jugó muy bien, sobre todo en Europa League y en la 18-19 militó en el Granada donde ahora podría volver temporada del ascenso así que lleva tres temporadas que ascenso o descenso últimamente más de arena que de cal la principal incógnita está en saber hasta cuánto está dispuesto a esperar el Granada ya que si bien Pozo parece que es su primera opción no es la única que maneja y el tiempo apremia a falta de menos de una semana para el cierre de mercado estival y en este sentido Onda Acero asegura que el club nazarí ha recibido el ofrecimiento del colombiano Santiago Arias del Atlético de Madrid jugador que de hecho recientemente ha sonado para reforzar al otro equipo de Sevilla al Real Betis quien no acaba de convencer en el equipo nazarí ya que cuenta con el handicap de la grave lesión sufrida la pasada temporada y por tanto las dudas sobre su estado aún así es un gran lateral derecho desde mi punto de vista Santiago Arias creo que el Granada le vendría como en ello al dedo por eso aunque no sea la primera opción si finalmente el Sevilla no se da prisa con la renovación de Pozo el Granada podría terminar con Arias y Pozo pues quizá se tendría permitido la expresión de comerse los mocos en el Sevilla porque no jugaría prácticamente nada más que algún partido de Copa del Rey ante Paco y Pepe bueno estas últimas temporadas temporada 2021 jugó en el Eibar fue mayoritariamente titular 27 partidos no marcó ningún gol pero dejó muchas dudas sobre todo en el plano defensivo es un jugador que ataca bien no atacó tan bien en el Eibar no se adaptó tan bien como por ejemplo su compañero en el Sevilla Brian Hill compañero la temporada pasada se entiende propiedad del Sevilla y defensivamente fue un desastre algo que no se puede decir en el Mallorca cumplió en defensa repartió varias asistencias de gol marcó un gol y el Mallorca estuvo a punto de salvarse en la temporada 19-20 20 partidos y un gol y en la temporada 18-19 fue muy importante en el ascenso del Granada marcó 4 goles pero ya digo jugando como extremo en el caso del Sevilla en la temporada 19-20 jugó 10 partidos sin marcar ningún gol jugó de hecho los 6 partidos de la fase de grupos de la Europa League más 3 partidos de Liga más 1 de Copa y dejando muy buenas sensaciones defensivamente cumplidor un jugador regateador que tiene descaro que es inteligente que sabe bien también cuándo y cómo subir técnicamente bien dotado yo le veo un chaval con proyección tiene todavía 22 años pero parece que Lopetegui le ha puesto la cruz y cuando Lopetegui le pone la cruz a alguien poquita cosa hay que hacer así que bueno ánimo para Pozo veremos si termina en el Granada o no y también su rendimiento que es verdad que en el Eibar no fue el mejor pero anteriormente cuando se le dio confianza tanto en Mallorca como en Granada en segunda división o como el mismo Lopetegui en el Sevilla la temporada de 19-20 en la primera mitad de la temporada se ha visto un buen pozo creo que que tiene proyección sigo creyendo que tiene futuro veremos si será en el Sevilla o no y veremos si termina firmando o no por el Granada club de fútbol de Robert Navarro lo seguiremos evidentemente en el canal y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti como siempre muchísimas gracias por seguirnos vamos a ver vamos a ver